¿Qué te importa que te ames si tú no me quieres ver? El amor que ya ha pasado no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida, un día lejano guía Hoy le presento el pasado, no me puedo confirmar ¿Qué te importa que te ames si tú no me quieres ver? El amor que ya ha pasado no se puede recordar Fui la ilusión de tu vida, un día lejano guía Hoy le presento el pasado, no me puedo confirmar Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Tú ni te hicieras lo mismo de veinte años atrás Con qué tristeza miramos un amor que se nos va Es un pedazo del alma que se arranca sin quedar Es un pedazo del alma que se arranca sin quedar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!